¡Suscríbete al canal! ¿Un osito? ¿Y tú, Arcadí? ¿Lucas? ¿Qué has hecho tú, Lucas? Un muñeco con tronco. ¿Y Sergio, tú qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has hecho? Un muñeco con tronco. ¿Un muñeco? ¿Y tú, Claudia? A ver, Claudia... Por aquí... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sonido de un muñeco con tronco. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aguanta, Bava! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!